Ustedes conocen, pero hoy, como cada miércoles, sí tenemos nuestra zona de turbulencia. Juan Pablo Delgado, adelante. Querida Brenda, muchísimas gracias. Señores, hoy venimos a hablar de un tema sumamente espinoso. Es el tema de la religión, que yo sé que en todos lados causa turbulencia y controversia. Y me quiero referir en particular a la decisión del Papa Francisco de canonizar a la Madre Teresa el pasado domingo. Ahora bien, yo no vengo a decirles aquí en qué creer, ni me quiero meter en cuestiones de teología o de fe. Porque esas cosas son personales o corresponden a la iglesia decidir su validez o su no validez. Lo que sí les quiero decir, señores, es que las acciones de la Madre Teresa durante toda su vida tuvieron consecuencias sociales y económicas en millones de personas. ¿A qué me refiero, señores? Particularmente la visión que tenía esta señora a la hora de aliviar la pobreza. Y pongo comillas en el aire porque realmente su método era más una adoración a la pobreza y al dolor que sufrían millones de personas en la India, en Calcuta concretamente. ¿A qué me refiero con esto en particular? Pues que la señora les decía a todos los enfermos que entraban a uno de sus hospitales, y eso es un decir, que aceptaran su condición de pobreza y que amaran el dolor que sentían, porque esto es un regalo de Dios. Señores, con todo respeto, a mí me parece que una aproximación para remediar el problema de la pobreza que sigue afligiendo a millones de personas, pues definitivamente ese no es el adecuado. Sumado a eso, la madre Teresa tenía unas posturas muy fundamentalistas, muy conservadores en cuestiones de anticonceptivos. Ahora bien, promover una posición en contra de anticonceptivos en un país como la India o en otros del tercer mundo me parece igualmente algo calamitoso. Señores, estoy seguro que para muchos de ustedes la madre Teresa representa un faro de luz, de esperanza y de lo mejor del ser humano. Pero no olvidemos que esta señora también tiene muchas sombras en su vida que debemos analizar y debemos cuestionar. Salimos así de la zona de turbulencia, los invito, me escriban a mi Twitter si tienen algún comentario, alguna opinión al respecto, y yo los dejo de regreso con Brenda. Gracias, Juan Pablo. Es un hecho que la madre Teresa es inspiración para millones de personas, pero quizá no todos comparten, por supuesto, esta manera de pensar y de actuar de esta mujer. De hecho, se han ya publicado un par de libros justamente a raíz de la santificación de la madre Teresa de Calcuta. Hasta la próxima.